El 70% de la investigación y desarrollo del sector de la biotecnología se produce en Estados Unidos. Aquí recaló en los años 90 Grifols. El grupo de moderivados ha hecho de Estados Unidos su principal mercado y ha intensificado su inversión para los próximos años. Hola, André. ¿Qué tal María? ¿Qué tal? Te esperaba, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien. ¿Esto es Durkhan en Carolina del Norte? Sí. Aquí es una de las sedes que tenemos en Estados Unidos. Tenemos otra en la costa oeste, en Los Ángeles. Y también en San Francisco tenemos una fábrica y unas oficinas. Y cuéntame, ¿qué es lo que hace Grifols? Bueno, Grifols se dedica... La actividad principal de Grifols es la fabricación de medicamentos derivados del plasma. ¿Qué tipo de enfermedades tratáis y curáis? Pues mira, quizá la más conocida sea la hemofilia, que es la incapacidad de coagular cuando uno se hiere. Y esto provoca hemorragias que son graves. Pero también tenemos otros productos que sirven para superar las inmunodeficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay personas que son incapaces de generar anticuerpos para atacar determinadas enfermedades. ¿Me lo enseñas, André? Sí, primero te enseño un poco las oficinas de aquí, si te parece, y luego vamos a la fábrica. Una empresa española que es la tercera más importante a nivel mundial en su sector. Pues sí, efectivamente, somos el tercero. Pero en algunos de nuestros productos somos incluso los primeros. ¿Cómo en cuáles? Pues mira, la inmunoglobulina, que sirve para tratar esas inmunodeficiencias que te contaba. Somos número uno en el mundo y también aquí en el mercado americano. Estáis presentes en 31 estados aquí, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacéis exactamente y qué tenéis? Mira, tenemos unos 160 centros de recogida de plasma, de extracción de plasma. Dos laboratorios de análisis para verificar que todo ese plasma es correcto. Y dos plantas de proceso para obtener los medicamentos derivados de ese plasma. No es nada, ¿eh? Vamos a tomar un café, si te parece. Venga, vamos. Mira, el principal mercado de este tipo de medicamentos, los derivados del plasma, es Estados Unidos. Si tú quieres ser alguien en el mundo de esta especialidad, tienes que estar aquí. Y para estar aquí tienes que pasar todas las barreras de calidad que tiene este país, que son muy rigurosas y muy escritas. Me imagino que algo de lo que os exigen también mucho es en la formación de los empleados. Hombre, sí. Todo el personal que se dedica a la obtención de plasma, a los centros de donación, pasan por nuestras academias, por unas formaciones muy rigurosas, que ahora, si tenemos un rato, podemos ir a... Sí, claro. Tenemos un aula aquí que reproduce un poco un centro de donación, donde os podéis hacer el cargo de cómo se ejecuta ese tipo de operaciones. ¿Me llevas a esa academia? Vamos. Vamos. Mira, pasa. Gracias. Esta instalación reproduce en miniatura un centro de donación de los que tenemos, estos 160 que tenemos en Estados Unidos. ¿Y cuál es el proceso aquí? Mira, lo primero es que el donante se presenta en la recepción, presenta sus datos de filiación, y se comparan con un registro federal que agrupa todos los centros de donación del país. Sí. Y si hubiera algún problema con este donante que no tuviera capacidad de donar, pues quedaría evidente y se la excluiría. Es un registro federal que incluye todos los donantes de todos los centros de donación del país. Vale. Y luego ya... Entonces, una vez la filiación es correcta, pasa aquí... Se sienta como ese chico. Bueno, primero le hacen unas pequeñas pruebas físicas, se le miren el hematocrito para comprobar que está en buenas condiciones para donar. Sí. Una vez se verifica, se sienta en la camilla como está este chico. Esto es una simulación, porque esto es un centro de formación. Y aquí, en realidad, lo que donan no es sangre, sino que es plasma. Pero se le extrae la sangre y luego ya se separan. Sí, porque dentro del cuerpo es imposible separarlo. Sí. Pero una vez la cánula inyectada en el brazo del donante nos da la sangre, esta maquinita que vemos aquí, a ver desde dónde la podemos ver mejor, cuando llega la sangre a esta parte circular, esto es una centrífuga que separa los hematíes, que son las células corpóreas, del líquido que las contiene, que es el plasma. ¿Todo esto se hace en la fábrica? Todo esto se hace en un laboratorio exprés que tenemos en San Marcos. ¿Y después de San Marcos? Porque en la fábrica solo entra plasma que esté verificado al 100% de que reúne la calidad óptima para ser procesado. Vale, o sea, de aquí a San Marcos y de San Marcos. Sí, todos son, de alguna forma, barreras para evitar que pudiera haber algún tipo de contaminación cruzada porque entrar una muestra que no le toca entrar. Y a mí me gustaría ver la fábrica. Hombre, esto está hecho. Pues perfecto, vamos. Vamos para allá, venga. ¿Por qué os fijasteis en Carolina del Norte? Bueno, en realidad, a partir de 2010, hemos ido creciendo por adquisiciones. Y, de hecho, adquirimos una compañía que estaba erradicada aquí y sus instalaciones eran perfectas. Y, pues, hemos heredado sus instalaciones y por eso estamos aquí. ¿Las máquinas son también diseñadas por vuestros ingenieros? Sí, sí, tenemos un equipo de ingenieros. El tipo de actividad que desarrollamos industrial es tan específica. Hay tantas pocas industrias como la nuestra que muchas veces la necesidad de disponer de una determinada maquinaria nos ha obligado a desarrollarla nosotros mismos. Y diseñáis maquinaria, pero además producís. Sí, 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 exactamente. ¿Y dónde producís? Esto es innovación española, genuina innovación española, al servicio de la industria farmacéutica mundial. Y con este plasma que se producen esos medicamentos, ¿esos medicamentos a qué países se distribuyen principalmente? Es a nivel mundial, pero ¿cuáles serían los principales clientes? Estados Unidos, Canadá, América Latina, todos los países de la Unión Europea. En Asia tenemos mercado en China, tenemos en Indonesia, en la mayoría de países de la zona. ¿Qué más cosas hay entre manos ahora? ¿En qué estáis investigando? ¿En qué se está invirtiendo dinero? Bueno, nuestras inversiones van orientadas a atender el crecimiento creciente que tiene este mercado, los hemoderivados en el mundo. Pero desde el punto de vista de I más D, tenemos un proyecto muy interesante en el cual hemos invertido mucho tiempo, muchos esfuerzos, muchos recursos, que es la posibilidad de tratar o de tratar de parar el progreso del Alzheimer en enfermos que puedan padecer esta enfermedad. Qué interesante. ¿Y cómo está esa investigación? Pues está en la fase 3. Hay un faseado en todas las investigaciones con destino a que te den una indicación que le llaman en términos de registros. Y estamos en la última fase ya, en caso de superarla, que no tendremos resultados hasta finales del año próximo, ya pasaríamos a la fase 4, que sería la fase de comercialización. O sea, esto, pero no podemos levantar las campanas al vuelo porque hay muchos proyectos de ese tipo que al final de todo... Te llegan hasta la fase 3 incluso. Y cuando se acaba la fase 3 se llega a la conclusión de que no es viable y que no funciona suficientemente bien. Pues esperemos que llegues a la fase 4 por todos los enfermos de Alzheimer que podrían tener cura, ¿no? Nos gustaría mucho. Me despido de momento. Te doy las gracias por haberme enseñado vuestras instalaciones, todo. Gracias a ti por el interés y a ver si nos vemos otra vez. Espero que sí, seguro. Hasta la próxima. Adiós, André. Adiós.